Los saludo desde el municipio de Soacha, Páramo de Sumapaz, sector Cruz Verde, en donde el municipio desarrolla un programa de restauración acompañado de un programa de pago por servicios ambientales, en el que se incorpora un componente de educación ambiental promoviendo el conocimiento de saberes de las familias campesinas de la zona. También hemos tenido una reunión con el grupo Herencia Campesina, un grupo de jóvenes campesinos que quieren continuar con el trabajo tradicional de sus familias promoviendo prácticas de agricultura sostenible, amigables con el medio ambiente y que permiten continuar la lucha con el cambio climático. Y finalmente hemos tenido una importante mesa de trabajo con el Secretario de Ambiente y la Secretaria de Educación, en donde queremos formular un piloto para la implementación de la Ley de Acción Climática, puntualmente el componente de educación ambiental, en donde se incluirán componentes transversales en el marco de la educación formal en algunos colegios públicos, así como la vinculación de estos colegios con el programa de viveros escalares que adelanta la Escuela Nacional de Formación Ambiental. De esta manera, continuamos trabajando desde los territorios, protegiendo los páramos de nuestro territorio nacional. ¡Gracias!